El desarrollo y progreso de la medicina no se detiene. Todas las enfermedades tienen su causa y a la vez su cura. En la vida moderna, lo inteligente es tener un médico primario con una visión futurista de las ciencias médicas. Estos requisitos los reúne el Dr. Luis Felipe Felipe, quien siempre está en busca de las nuevas medicinas y tratamientos para que todos sus pacientes gocen de una perfecta salud. Ahora es el momento de contactar a Félix Varela Medical Center. El consultorio del Dr. Luis Felipe Felipe, llamándonos al 786-899-0092 o visitarnos en el 3335 del West, 4 Avenida de Jallalía. Nosotros tenemos la medicina como profesión y no como negocio. Nuestros beneficios incluyen transporte gratis, los medicamentos se envían a su domicilio y tenemos el servicio telefónico de emergencia las 24 horas del día. En Félix Varela Medical Center, practicamos la medicina del siglo XXI ofreciendo una visión diferente de la medicina actual. En Dios nosotros confiamos. Un gran honor estar aquí en esta plataforma y un gran honor estar en este programa. Y es para mí un gran honor porque es como si un ángel me enviara. Un ángel me enviara a este programa participar y estar entre todas las personas que esperan pacientemente, con saciedad, así como un siervo que brama por agua en el desierto. Así están esperando este programa. Hay personas que pasan la semana entera orando para que el programa llegue a cabo y ya lo sé, la información está llegando. Hay personas de muchos lugares, de diferentes nominaciones, de diferentes creencias, ateos, hebreos, judíos y de todo ámbito. Personas que han salido de tierras donde se predicó el ateísmo, donde se predicó el ateísmo para erradicar la fe. Y hoy en día están encontrando un pozo de agua viva. Un pozo así como el que construyó Jacob para darle de tomar a todo su rebaño que lo siguió. Y de ese pozo y de ese rebaño, ahí donde le indicó el ángel, pues surgieron 12 tribus diferentes que fueron para el mundo entero y llevaron a cabo lo que hoy conocemos como el Evangelio de Cristo. Porque salió de una de esas tribus, de la tribu exactamente de Judá. Y esa tribu tenía una promesa y no se cortaban el pelo. Así esas personas, como Jesús, tenían su pelo largo. También nos habla la Biblia de que otra persona que tenía el pelo largo era Sansón. Por lo tanto, Sansón también era de la misma tribu de Jesús, de la tribu de Judá, que se dejaban el pelo largo. Pero a Sansón le cortaron el pelo. Fue débil. No pudo resistir esa tentación cuando Dalía lo tentó. Pero Jesús, nadie le cortó el pelo. Él se mantuvo firme en su fe y llegó hasta el tiempo que Dios quiso su ministerio. Y lo cumplió todo en perfección para que la palabra llegara hasta los confines del mundo. No obstante, a Sansón, cuando le cortaron el pelo, pidió a Dios. Y Dios lo perdonó, así como el hijo pródigo. Y derrumbó las columnas de aquel templo. Pero ya estaba ciego. La ceguera también tiene un significado bíblico muy importante. Porque la vista no significa el poder de ver con los ojos, sino de ver con el corazón. Recientemente, esta semana llegó un paciente al consultorio con algo muy interesante. Este paciente, cuando entró en la consulta, se quitó los zapatos. Esto es algo que tiene un significado bíblico interesantísimo. Y vamos a decir los teléfonos, porque vamos a estar también tocando hoy el punto de la curación. Y también quiero tocar un punto muy interesante que Dios ha traído a mi corazón, que comparta sobre los ángeles y la curación. Y vamos a también entrar en temas médicos bien profundos de sanación y curación. Y cómo Dios utiliza la medicina y la restauración de esta nación a través de un ministerio médico. Mi amiga, ¿te has enterado lo que le ha pasado a Beatriz? ¿Se le ha hecho difícil escoger un plan de Medicare? No me digas nada. A mí me está pasando lo mismo. Por eso, yo me quedo con Doctors Health Care Plans. Doctors Health Care Plans tiene diferentes planes para escoger con beneficios, como una tarjeta con 275 dólares al mes para ayudarte a pagar tus alimentos, artículos sin recetas, utilidades, comidas preparadas. Todo para personas con Medicare y Medicaid. Tú decides cómo gastarlo. Además, Doctors Health Care Plans tiene planes sin referido para visitar especialistas, cobertura dental que incluye un implante, coronas y tratamientos de endodoncia, cobertura de medicamentos recetados con cero copago para los niveles 1 al 6, transporte ilimitado y una extensa red de proveedores y hospitales. Con Doctors Health Care Plans a mi lado, no hay quien me siga el paso. No me lo digas dos veces, te lo creo. Doctors Health Care Plans, su salud, nuestro compromiso. Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe. Un artículo publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina en los Estados Unidos mostró que no se deben tomar vitaminas al azar, sino que las vitaminas deben ser ingeridas a través de los alimentos, las frutas o a menos que haya deficiencia de una vitamina en particular. En el consultorio, hacemos uno de los paneles más completos en los Estados Unidos de las vitaminas y hemos encontrado que es frecuente la deficiencia de la vitamina E, no la D, escuche bien. La E como EVA, esta vitamina ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y también es una vitamina anti cáncer. Algunas personas la tienen deficiente, pero debido a que puede licuar la sangre, es importante medir los valores del laboratorio antes de someterse al tratamiento con la vitamina. Manténgase informado. La medicina es una profesión y no un negocio. El teléfono del programa, donde usted puede llamar en vivo en este momento si está manejando, limpiando su casa, deje todo atrás y escoja la mejor parte. Siempre los problemas económicos van a existir, el tráfico va a estar ahí, personas, la casa siempre hay que limpiarla. Pues van a haber muchos programas diferentes en la televisión, de Netflix, programas comerciales que no aprovechan en nada. Pero hoy vamos a darle el teléfono del programa que cambia las vidas. El programa que si usted tiene algo, tiene que ir al banco, tiene que hacer algo, déjelo atrás. Este cambia la vida. Este programa es como el pozo de donde se toma agua, no se tendrá sed nuevamente. Es el programa que Dios diseñó. Es la plataforma que Dios patrocina. Y lo vamos a decir así, con fe y con egoísmo, porque en estos días son los días de las personas que toman el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es para los valientes, y los valientes lo arrebatan y lo buscan como aquel que busca una tierra donde pusieron un tesoro. Vende todo lo que tiene y compra esa tierra porque sabe que en esa tierra hay un tesoro vivo y es para siempre. El teléfono de la plataforma número uno en todos los Estados Unidos, la plataforma que se habla la verdad en español y que está por encima de todos los programas en todas las lenguas de esta gran nación, es el 305-450-6337. Escriba este número y tállelo en piedra en su teléfono, porque es el número que salva la vida. El número que la persona valiente y heroica aprecia, el 305-450-6337. Marta, está usted en el aire. Sí, buenos días, doctor Maya. Me siento muy feliz de poder hablar con usted porque usted es mi salvación. Usted es el nombre de mi padre, Felipe Díaz, y mi hermano, Felipe Díaz. Y Dios me lo puso usted en el camino. Me he emocionado porque llevo mucho tiempo para poder hablar con usted. Y siento una alegría tan grande que no puedo ni hablar de ser fría como un granizo. Ay, mi doctor, yo tengo un problema en el estómago. Tengo un pólipo en el estómago que no me deja comer. Unos gases tremendos, una acidez tremenda. Yo no sé qué voy a hacer. Ya fui al médico, me mandaron unos medicamentos. El nitranidazor ese que es malísimo. Llevo 14 años tomándolo y parece que eso es lo que me tiene así. Yo quisiera que usted me... Aparte de eso, tengo neopatía en los pies. Tengo los pies negros ya. Me dicen que no pueden hacer nada por mí. Ya no puede hacer nada por mí. Ya no puedo ni caminar. Doctor, yo lo oí usted fielmente el domingo. Gloria a Dios. Gracias. Escúchenos a través del programa. Cuelgue el teléfono y escuche a través del programa. Y la señora ha tenido un largo camino y un largo sufrimiento. Y ella llama ya desesperada. Ha pasado por muchos lugares, centros médicos, dificultades, en grandes montañas. Pero a veces las dificultades llevan a las personas a buscar la fe. Y la fe, encuentran la fe y encuentran salvación. Esas dificultades a veces Dios las ha permitido para algún otro propósito. La señora también padece de problemas estomacales y de una hernia tal y un reflujo que la atormenta bastante. El reflujo causa una pirosis que es ardor retroesternal. También puede el reflujo acabar con la garganta de una persona. Porque el ácido gástrico sube, reúrgita la garganta, la quema. Y algunas veces ese ácido también en las noches, cuando la persona se acuesta, por el efecto de la gravedad, entra en aquellos pulmones y puede causar hasta neumonías, bronquitis. Médicos que no saben tratan esa bronquitis como si fuera una infección respiratoria. Pero es el contenido del estómago que sube. En algunos casos puede quemar hasta el esmalte de los dientes. Así es de abrasivo el jugo gástrico. ¿Y por qué sube tanto? Pues bien, estamos en tiempos donde la dieta está completamente modificada y alterada. Los alimentos no son como Dios los creó. Han sido modificados genéticamente. No son los alimentos originales. Y la persona debe conocer el mundo donde vivimos. Y debe tener revelación. De hecho, la Biblia tiene un libro conocido como el libro de revelaciones, que es para que las personas entiendan. Y debe ser traducido. La Biblia fue traducida por Martín Lutero. También la medicina debe ser traducida. Porque todo lo que viene de Dios es para ser hablado a la luz pública y nada debe quedar en tinieblas. Todas las profesiones vienen de Dios. Pero los seres humanos las adulteran y las cambian. El plomero va a la casa y a veces cobra de más. El que está manejando esto lo hace mal. Viene un policía y arresta a la persona buena y correcta. Y a veces deja ir al delincuente. Viene un presidente y hace las cosas mal y es sobornado también por otras personas. Y la corrupción viene de parte de Satanás. La persona que ama en su corazón y ama la rectitud hace las cosas bien. Y eso le agrada a Dios. Y siempre Dios lo protege. Escuche bien. Seleccione los alimentos con cautela. Los alimentos deben ser seleccionados con mucha cautela. Por ejemplo, la pimienta empeora el reflujo gastroestofágico. La menta. Una gota de menta en la dieta abre la hernia y atar y la empeora. El té lo empeora. El tilo lo empeora. También el ajo. Es bueno para la salud pero empeora esto. Al igual que la cebolla lo empeora muchísimo. Las sopas y los condimentos calientes tardan en la noche abren la hernia y atar y la empeoran. Y también hay una bacteria conocida como el Helicobacter pylori que empeora esto muchísimo. Y esta bacteria puede ser detectada a través de una prueba de soplar que le puede hacer el médico primario. Escriba estas instrucciones y usted va a ver que si hace esto, usted cura, quita esas partes de la dieta. Y muchas personas dicen, pero yo no como esto, no como lo otro. No, espere, analice esto con cautela en su casa. Lea todas las advertencias que tienen los condimentos. Juan Carlos, está usted en el aire. Buenos días, doctor. Señor, yo le quería preguntar qué idea general puede usted dar en el poco tiempo que tiene en el radio sobre la diabetes. Lo más sano para curar y lo más dañino. Voy a oírlo. Claro que sí. Y Juan Carlos nos hace una pregunta interesante. Comparte una pregunta interesante a través de la plataforma sobre la diabetes. La pregunta es buenísima porque la dejó abierta. Y empecemos con la definición de qué cosa es la diabetes. La diabetes es una condición médica polisistémica, multifactorial y que también afecta a muchos órganos del cuerpo entero y del metabolismo. Y la diabetes no solamente es una condición del azúcar, sino afecta también el metabolismo del colesterol. Este secreto pocas personas lo saben y se comenta poco. Pero lo cierto es que la diabetes aumenta el colesterol también. Todos conocemos que aumenta el azúcar, pero también aumenta el colesterol y afecta a las lipoproteínas en nuestro sistema. Al aumentar el colesterol, esa diabetes causa infartos y también causa la llamada microangiopatía. O sea, afecta la circulación porque las arterias se tupen y porque cuando la diabetes afecta el metabolismo del colesterol, hace que aunque el valor del colesterol esté normal, es un tipo de colesterol que se adosa al endotelio de las arterias. Por lo tanto, se tupen y cuando las arterias no tienen buena circulación, hace que no llegue sangre a los nervios y, por lo tanto, se afecta al sistema nervioso, causando la neuropatía. Y hay una sensación de calambres en las piernas. Algunas personas que han sufrido esto por mucho tiempo pueden sentir hasta hormigas que le caminan por las piernas. Los principales síntomas de la diabetes son la poliuria, la politipsia y la polifagia, que en el lenguaje en español cotidiano significa mucha sed y mucha hambre. Los médicos le dicen al paciente y los familiares, eres diabético porque comes mucho y con esto condenan a la persona. La persona no es diabética por comer mucho, sino es que la diabetes genera mucha hambre. Esto es importante conocerlo. Cuando está teniendo demasiada hambre, debe medirse o hacerse una prueba del azúcar o cuando orina mucho. Muchas veces, el paciente va al urológo porque está orinando mucho y piensa que es la próstata, pero no es la próstata. Significa que el azúcar está alta y esto es importantísimo de conocerlo. También saber que la diabetes puede tener un origen viral. Es un virus conocido como el coxaque virus o también el coronavirus durante la pandemia. Los coronavirus, el virus de Wuhan, chino, también causó diabetes. Y también otros virus conocidos como coxaques, atacan el páncreas a los islotes de Langerhans. Por eso tiene un origen viral también, especialmente en la diabetes tipo 2 o del adulto. Y por esa razón, es posible crear una vacuna contra la diabetes. No obstante, las casas farmacéuticas no han ido en esta dirección. Recuerden que hoy en día, la dirección no está muy dirigida por los médicos, sino más bien por los comerciantes en la medicina. Estas son claves importantes de la diabetes. También hay una predisposición familiar y lo entendemos. Pero fíjense esto, el 80% de la salud son lo que hacemos con nuestra salud. Y solamente el 20% es la carga genética. Y la fe mueve montañas. Y esto es importantísimo de conocer. José, ¿está usted en el aire? Doctor, muchas gracias por su ayuda a todos nosotros. Usted es tremenda persona. Hace tiempo lo vengo oyendo. Parece que la llamada de José se cortó. José, vuelva a llamar. Vamos a seguir con la siguiente llamada. Carmen, América la escucha. Buenos días, doctor. Muchas bendiciones. Muy lindo su programa y con mucha fe que nos da. Doctor, yo quería hacerle una preguntita. Ahora mismo yo oí lo que usted comentó de la diabetes. Yo también estoy presentando diabetes. La azúcar me ha subido hasta 2.71. Entonces la doctora me ordenó un ultrasonido de páncreas para ver cómo está funcionando. Porque en los laboratorios todo me da bien, pero la azúcar está alterada. Entonces el colesterol también me dio y ella me cambió para el rozo. Yo tomaba el atobastatín y me cambió para el rosubastatín de calcio. Yo quisiera que usted me explicara y que yo estoy comiendo poco, pero yo quisiera que usted me diera su opinión. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bienvenido al programa de Fe y Esperanza y Sanación, el programa que está cambiando los estándares de la medicina. Y hoy en día más personas saben y les preguntan a su médico porque hay programas educativos que están aumentando el nivel cultural de la medicina en toda la nación y especialmente en español, muy por encima de lo que se habla en inglés, porque es una nación de varias lenguas, así como lo es España. España tiene varias lenguas, se habla catalán y se habla vasco y al igual que Canadá se habla francés y se habla inglés o en Rusia se abran varios dialectos. Todas las naciones grandes tienen varios idiomas, al igual que los Estados Unidos y programas como este en español están teniendo un rating mucho más alto que los programas en inglés y es una nación con varias lenguas. Y la señora llama también sobre la diabetes y parece ser que la diabetes, Dios está moviendo el programa hoy sobre la diabetes y le mandaron el rosubastatín. O sea, porque digo que sube los estándares de la medicina, fíjense como ya para su diabetes se le han enviado un medicamento para el colesterol que se ha estado hablando en este programa y los médicos se lo están concientizando, lo están usando, los pacientes lo están pidiendo, lo que hablamos al principio, la diabetes no solamente es una condición del azúcar, sino también del colesterol y por eso se deben usar medicamentos cuando hay diabetes, aunque el colesterol esté en cifras normales. Y ella comentó sobre eso, ese medicamento está bien, continúelo tomando. Si alguna vez este medicamento le puede dar calambres, existe un secreto para quitar los calambres que puede generar el medicamento del colesterol y el secreto radica en un medicamento sin receta que se llama la coenzima Q o coenzima Q10, conocido también como el QQ10. Eso lo puede utilizar y ayuda a evitar esos efectos que pueda tener, que son muy pocos, pero que algunas personas pueden tener cuando toman el ruso-vastatin para ayudar a disminuir ese colesterol que produce la condición médica de la diabetes. José, ¿está usted en el aire? Sí, buenos días, doctor. Perdón, se cortó la llamada. Tengo 78 años. El neurólogo me ordenó hacerme una bióxia de la próstata. Yo tomo el IQIS, abrí con el cardiólogo y el cardiólogo me dijo que yo nada más podía dejar de tomar el IQIS dos días antes. Y el neurólogo quiere que sea siete días. Por lo general, la bióxia de la próstata produce sangramiento. Entonces, imagínese, el cardiólogo me dice que hay peligro ahí. Tengo un marcapaso también. Es muy importante. La pregunta es buenísima y es bien profunda. Fíjense que en este caso hay una disyuntiva entre dos médicos y el paciente está en el medio. El cardiólogo le ha dicho que no descontinúa el IQIS. El IQIS es un medicamento que licúa la sangre. Lo toman aquellas personas que tienen un arritme en el corazón. Y si dejan de tomar el medicamento, pues se puede formar un coágulo. Y este coágulo causa un infarto. Y también puede causar un stroke. Pero él tiene que hacerse una bióxia en la próstata. Porque puede tener cáncer. Y la bióxia debe ser llevada a cabo. Sin embargo, el neurólogo le dijo que no se sentía cómodo dejando solamente el IQIS dos días antes. Porque puede sangrar durante la bióxia y tener un sangrado peligroso. El trabajo del neurólogo quedaría mal. El cardiólogo, para protegerse legalmente, le dice, bueno, solamente dos días. El neurólogo le pide siete. Y aquí va la respuesta. Y esto es lo que debe hacer. Número uno. Fíjense que cada médico quiere protegerse a su forma o quiere proteger, digamos, su trabajo. Pero hay cosas que se pueden hacer. Realmente la respuesta nunca está en un extremo. Sino la respuesta es algo en el medio. Número uno. Si usted tiene un marcapaso, el ritmo cardíaco debe estar controlado. Y no deben haber muchas arritmias. También, a través de la frecuencia cardíaca, se puede determinar si la persona va a tener eventos de arritmia. Si la frecuencia cardíaca oscila entre 55 y 60, más o menos, ese ritmo cardíaco no debe hacer muchas arritmias. Por lo tanto, aunque no tenga el anticoagulante, no debe haber mucho peligro. Si está bien controlado el ritmo, debe tener eventos de coágulos. Por otro lado, el urológo tiene razón. Dos días antes de parar el LQIS, pudiera haber un sangrado importante en los tejidos que están adentro y complicar el procedimiento. Inclusive, se pueden crear sangrados en la uretra, coágulos y la persona terminar con una sonda puesta. Por lo tanto, muchas veces es necesario tener un médico primario. El médico primario es el que ayuda a solucionar esto. Porque los especialistas de una rama muy particular en la medicina, seleccionan solamente uno ve solo la próstata. Y el otro solamente ve el corazón. Pero el ser humano tiene todos los órganos. Y por lo tanto, el primario le puede ayudar, tal vez a buscar otra opinión con otro cardiólogo. Que le pueda recomendar algo. Porque fíjense que antes de que existiera el LQIS, no existía. Y podíamos controlar el ritmo cardíaco. A veces los pacientes usaban aspirina. La aspirina sí, se aguantaba unos días, cinco días antes del procedimiento. Y nunca pasa nada. Y el paciente puede pasar. Simplemente es que hay que hacerlo con cautela. Y decirle al paciente cuál es el riesgo. Y los riesgos se dividen en leve, moderado o severo. Se le informa bien. Porque también el riesgo de no hacer la biopsia es grande. Porque si luego hay cáncer y el cáncer se disemina. Y no se pudo hacer la bióloga porque ese cardiólogo le metió miedo. Entonces, ¿dónde queda ese cardiólogo después de que exista un cáncer de próstata? Así que, esa es la analogía y ese es el paso a seguir. 305-450-6337 y el 786-899-0092. Ese es el número del programa. Esas son las teclas doradas del teléfono. Y vamos a ir a una pausa en este momento. También pueden seguir llamando al 305-450-6337. El desarrollo y progreso de la medicina no se detiene. Todas las enfermedades tienen su causa y a la vez su cura. En la vida moderna, lo inteligente es tener un médico primario con una visión futurista de las ciencias médicas. Estos requisitos los reúne el Dr. Luis Felipe Felipe, quien siempre está en busca de las nuevas medicinas y tratamientos para que todos sus pacientes gocen de una perfecta salud. Ahora es el momento de contactar a Félix Varela Medical Center, el consultorio del Dr. Luis Felipe Felipe, llamándonos al 786-899-0092. O visitarnos en el 3335 del West 4 Avenida de Jallalía. En Dios, nosotros confiamos. Buenas, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Mundialmente se hace una competencia entre las dietas que existen. Y por seis años consecutivos, la dieta mediterránea vuelve a ganar el primer lugar como el mejor tipo de dieta que evita los strokes, evita los infartos y que hace que las personas vivan más tiempo. Las personas que utilizan esta dieta tienen una vida longeva y es muy simple. No se está contando las calorías minuciosamente. Simplemente se trata de comer saludable. De comer frutas, pescado y que las cosas sean naturales y orgánicas. Comer solamente tres veces al día. Y sobre todo, comer con la familia, comer tranquilo y en paz. Acompañarlo hasta de una copa de vino. Y no olvidar la piedra angular. La acción de gracia en la cena. La medicina es una profesión y no un negocio. Y esta semana entró un paciente al consultorio y él dijo, me voy a quitar los zapatos antes de entrar. Se quitó los zapatos antes de entrar a la consulta. ¿Y por qué lo hizo? Porque tiene un significado, porque tiene un significado bíblico. Él llegó vestido también, se puso una ropa, se puso atuendos y agarró un bastón como se usa en la Biblia. Tenía puesto un manto sobre su cabeza, parecido al que usaba Cristo. O que usan los hebreos hoy en día para orar. Eso tiene un significado. Y entró así porque él consagró su vida a Dios. Él escucha los programas y quería entrar a la oficina y conocerlo. Dios le habló personalmente para mandarnos un mensaje para el ministerio. Y él ha decidido tomar los atuendos de Cristo, los atuendos de Moisés. Y él ha decidido tomar la marca de David, de la estrella de David. Y seguir ese camino. La ley la tiene escrita en su corazón. Él tiene la ley escrita en su corazón. Y ha recibido revelación de la Biblia. El callado. El callado tiene el significado, los pastores usan un callado. Sí. Y los maestros fueron pastores también. Porque le dieron el rebaño y llevaron sus ovejas. Sí. Porque David fue pastor. Moisés fue pastor. Sí. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Adelante, vamos con las llamadas. María, adelante, la escuchamos. Sí, mire, doctor, gracias por su programa. Yo tengo un familiar que lo diagnosticaron con Parkinson. Y él toma una sola pastilla, lo que no tengo el nombre ahora, porque no creía que podía comunicarme con usted por este programa. Esto es distinto. Dos tipos de Parkinson con el que le dijeron que hay quien uno tiene los movimientos así en las extremidades y el otro no. Pero él se lo diagnosticaron hace como año y medio, algo así. Y ahora le empezó una pierna a temblarle. Son diferentes medicamentos para un tipo de Parkinson con el otro, si es que existe. Escúchenos a través del programa. Escúchenos por el programa. Sanación y curación para esa persona que le están temblando la pierna. Que la paz y la curación venga sobre esa persona y que sane. También puede venir al consultorio y el teléfono del consultorio es 305-450-6337. El medicamento que se usa es la carbidopa levodopa. Ese medicamento tiene varios secretos que debe conocer. Ningún secreto lo guardo. Por ahí ustedes van y los médicos ni siquiera hablan. Guardan los secretos. Van a un abogado y guardan sus secretos. Van al plomero y guardan sus secretos. Más todos los secretos de la medicina libremente yo los digo por el programa. Libremente va. Porque Dios patrocina este programa. La carbidopa y levodopa tienen un secreto. Y es que este medicamento se metaboliza rápidamente y no dura mucho en el sistema. Por esa razón debe ser usado varias veces al día. Si se usa solamente dos veces al día no cubre las 24 horas. No se trata de fuerza en el medicamento. Se trata de la duración en las 24 horas. A veces se debe tomar cuatro veces y a veces hasta cinco veces al día. Y también existe otro medicamento que se llama la benztropina para evitar esos temblores que produce el Parkinson. Y puede ayudar mucho a la persona. Se han hablado de cosas nuevas. Pero esto es lo clásico. Y lo importante de lo clásico de los medicamentos que Dios ha puesto y que ha revelado hasta ahora es saber cómo usarlos. Los anaqueles están llenos de medicamentos pero no los utilizan correctamente. Si los utilizan correctamente las personas sanan. Pero encima de todo que la paz de Dios venga sobre esa persona y la sane. Los teléfonos son 305-450-6337 y el 786-899-0092. 305-450-6337. Vamos adelante con más llamadas. Buenas tardes, doctor Felipe. Mire, y voy a hacerle la pregunta. El memantine de 10 miligramos, ¿qué función realiza? Si la persona va a leer el prospecto sobre los efectos adversos del medicamento, es algo terrible. Porque las casas farmacéuticas, para protegerse legalmente, ponen muchos efectos ahí sobre el medicamento. Y esto causa miedo, infunde el miedo. El miedo no es de Dios. Lo usan para protegerse legalmente. El paciente quiere conocer un poco más de cerca sobre este medicamento que está utilizando en su desesperación. Que no ha encontrado ayuda en ningún lado, como él la quiere. Entonces ha llamado a este programa que está premiando todos los lugares de los Estados Unidos. Más de 70 mil personas están viendo cada programa de esto y esta es la información que está llegando. Así que también le decimos a las casas farmacéuticas, le decimos a las compañías médicas, a los seguros. Le decimos también a todas las iglesias de Miami que se unan a la visión de ver la medicina como profesión y no como negocio. El memantine es un medicamento para la memoria y actúa reponiendo las dendritas que han perdido las neuronas entre sí. Las neuronas tienen conexiones unas con las otras, como brazos que se conectan. Y por alguna razón, esas conexiones o proteínas comienzan a caerse y la persona comienza a perder la memoria. Un médico alemán hace muchos años fue el primero en notarlo en un microscopio. Él se llamaba el doctor Alzheimer y encontró esto. Pues bien, este medicamento repara estas conexiones entre las neuronas. Pero hay un secreto, el medicamento baja la frecuencia cardíaca con el tiempo y muchos pacientes tomando este medicamento pueden terminar en un marcapaso. Conozca los secretos de la medicina. Vamos con más llamadas. Adelante, está usted en el aire. Juan, usted está en el aire. Doctor, que se me olvidó preguntarle. ¿Cuáles son los alimentos que puede comer el diabético y cuáles no? Claro que sí, Juan. Sí, sí, muy buena. Excelente, excelente la pregunta. Y Juan hace una pregunta, una pregunta de muy buen calibre. La pregunta es un buen calibre y muy buena profundidad. Cada vez las preguntas son mejores. Los teléfonos del programa para unirse son el 305-450-6337 y el 786-899-0092. El programa se ramifica como un árbol, como un árbol de vida, como un árbol que da paz y tranquilidad. El que tome de esta fruta no volverá a tener dolor porque el árbol da sanación y trae tranquilidad y paz. Es el árbol del conocimiento, de la dieta del diabético que los nutricionistas cobran muchísimo dinero por dárselas, que la guardan como un gran secreto. No tiene secreto. La dieta del diabético es la dieta que deben utilizar todas las personas. Y es así, comer saludable. Todos deben comer como diabéticos porque es una dieta simplemente saludable. No hay ningún secreto escondido. La dieta del diabético, las proteínas, deben ser del tamaño de la palma de la mano de cada persona. Por ahí se mide. Y debe haber pescado al menos dos veces a la semana. El plato se debe dividir en tres porciones, de las cuales una porción es proteína, otra porción es carbohidratos y otra porción van a ser vegetales o legumbres. Y si está tomando medicamentos para la diabetes, debe comer por lo menos tres veces al día en porciones que no sean muy grandes para que pueda disminuir la dosis de los medicamentos. Pero debe comer ya que los hipoglicemiantes o medicamentos que bajan el azúcar al no comer pueden causar hipoglicemia. Y no debe tratar de utilizar el ayuno intermitente porque está bajo medicamentos. Las personas que no están bajo medicamentos sí pueden utilizar el ayuno intermitente, que es muy parecido al ayuno que se usaba desde la antigüedad y que ayuda a que algunas hormonas, muchas hormonas buenas, suban al nivel y dan curación a nuestro sistema. Y vamos con la siguiente llamada. Usted a usted en el aire. Adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por su programa. Muy bueno. Yo lo oigo desde acá de West Palm Beach. Mire, tengo dos preguntitas para usted. Una es, ¿dónde los doctores del primario pueden en su consulta hacer la prueba para soplar para la acidez? Entonces, entonces, otra preguntita. Yo tengo una hermana que tiene que hacerse la colonoscopía. Mi mamá murió de cáncer. Y entonces ella tiene un problema que cuando empieza a hacer la preparación, el día que tiene que hacer la preparación para la colonoscopía, los productos que usa le causan vómito. Y entonces no puede, al tener vómito no se limpia y ella está muy delgadita. Entonces, no. Vamos a darle un secreto para eso. Escúchenos por el programa. Claro que sí. Escúchenos por el programa y vamos a darle un secreto para eso porque es algo que padecen muchas personas y no tienen solución. Pero hoy la persona que ha tenido la dicha de toparse con ese programa va a tener una solución o también va a saber cómo darle la solución a otra persona que necesita ayuda. Y los teléfonos del consultorio, donde ahora mismo, en vivo, no es difícil. Usted puede llamar y le van a responder la llamada. No piense que no puede ser. Todo lo puedo. Sí puede ser. El teléfono es 305-450-6337. Y cuando la persona toma la preparación para hacerse la colonoscopía porque le hace falta descartar un cáncer, un tumor, necesita hacerse ese procedimiento. Pero no tolera el laxante. ¿Qué puede hacer? Hay un secreto. Por ejemplo, mezcle el polvo del laxante o el laxante con algo conocido como el Gatorade. En vez de agua, use Gatorade. Pero use el Gatorade transparente. Porque cualquier cosa que tenga coloración, colora el intestino. Entonces, si toma el Gatorade rojo, pues el intestino durante la colonoscopía va a lucir rojo. Si la gelatina es roja, pues va a lucir el intestino rojo. No debe comer. Pero el Gatorade transparente no tiene color. Por lo tanto, no afecta la colonoscopía. Y también contiene sodio, contiene potasio, contiene azúcar para esa persona que está en ayunas sin poder comer, tomando el laxante en la preparación para poderse hacer un procedimiento que es clave para su vida. Y que necesita seguir adelante con su vida. La próxima llamada sería, ¿está usted en el aire? Sí, dígame. Adelante. Mire, yo le voy a comentar algo sobre mi esposo. Mi esposo le pusieron un bypass y le pusieron un fribration, pero el doctor cada tres meses quiere dar un corrientazo. No le ha hecho nada. No camina porque tiene sus piernas muy débiles y tiene calambres y se le duermen sus piernas. Yo quisiera saber que usted me recomienda para él, sus piernas, porque ya le hicieron todos los exámenes cardiovasculares y no tiene arterias trupidas ni nada. Escúchenos a través del programa. El señor tiene las piernas débiles, pero fíjense la información médica y lo que es recoger una historia clínica. Y cuando la historia del paciente se transforma, es transformada o interpretada por el médico. Han dicho que las arterias están bien. Inclusive fue sometido a un cateterismo para explorar esas arterias y no están tupidas. Significa que las arterias de las piernas deben estar bien también, porque las arterias del corazón y la de las piernas son las mismas. Los cardiólogos dicen las arterias del corazón. El angiólogo dice las arterias de las piernas. Pero Dios hizo una sola arteria en todo nuestro cuerpo y es la misma. Si en un lugar esa arteria está bien, probablemente esté bien en el resto del cuerpo. Si en un lugar la arteria está tupida, también puede estar tupida en otros lados del cuerpo. El problema de las piernas no tiene que ver con las arterias tupidas. El problema de las piernas es con la inervación. La inervación de las piernas no está buena. Por eso él tiene una neuropatía. Pero su neuropatía es motora. Hay neuropatías que se afecta la sensibilidad, donde se siente hormigueo en las piernas. Se sienten sensaciones extrañas porque los nervios conducen la sensación. Pero también hay un tipo de neuropatía que afecta el área motora y por lo general radica en la columna vertebral. Por lo tanto, ahí puede trabajar, por ejemplo, con bloqueos en la columna vertebral. Y también se puede trabajar con terapia física. Pero en centros especializados de terapia física. No solamente la terapia física de la casa. Sino por eso la medicina debe ser libre. Para que el paciente pueda buscar los especialistas correctos y libres. Y no atrapados por un centro médico. Vamos con la siguiente llamada. Está usted en el aire. Hola, buenos días, doctor. María, América la escucha. Gracias, doctor. Ya tengo 75 años, doctor. Y me salió por primera vez la glucosa. Hace uno en 5.9. Y la glucosa, bueno, no sé por qué tiene 94 en otra página. Y si hay alguna medicina para prevenir la diabetes, doctor, que me recomienda. Gracias, doctor. Sí, claro, María. Gracias por llamar al programa. Y recuerden también que también los teléfonos para entrar en las líneas del consultorio, en este momento, es en vivo, es el 305-450-6337. Y María habla sobre lo que es la veraja de la diabetes. Y es muy importante tener esa azúcar controlada. La azúcar de la diabetes, la mejor forma de saber si está bien esa diabetes o no, es con la hemoglobina en glicosidad. Porque la hemoglobina en glicosidad debe estar en menor de 6.5 y menor de 5.7. 6.5 en adelante es diabetes. Y entre 5.7 a 6.5 es una prediabetes. ¿Y cómo se previene la diabetes? Bueno, a veces es difícil porque hay personas que han comido saludable y agarran diabetes. Y hay personas que no comen saludables y no agarran diabetes. Y les han dicho, todo está en alimentación y no es solamente así. Hay virus que atacan el páncreas y causan diabetes. Y son diabetes secundarias a estados virales como el coronavirus, como los virus coxaquees. Y también existen diabetes que son debidas a una pancreatitis o una afección del páncreas. Hay otras diabetes que son diabetes causadas por obesidad, porque el cuerpo no produce tanta insulina para la demanda de tantas células que se han multiplicado debido a la obesidad en el cuerpo. Y hay otras diabetes que son causadas por condiciones hormonales, como el exceso de cortisol, producido por las glándulas suprarrenales o tal vez por la glándula pituitaria. O también hay otras diabetes que son causadas por los médicos cuando ordenan tratamientos muy largos con prednisona por mucho tiempo. Y ellos son los que están causando esta diabetes. Pero se lo deben explicar al paciente si se justifica. Por eso hay muchos tipos de diabetes. ¿Y cómo se previenen? También hable con el médico primario, así como lo están haciendo conmigo en el programa. Porque cada condición médica es tan diferente como las huellas digitales de cada dedo, que son únicas para cada paciente. Y no se puede generalizar ni dar una universalización como lo están haciendo. El conocimiento salva las vidas. El conocimiento es manantial de agua viva para toda la medicina. El programa aumenta los niveles de la medicina en toda la nación debido a la instrucción y al conocimiento. Guárdalo en tu corazón y te dará vida y mucha vida. Y el teléfono del consultorio es 305-450-6337. 305-450-6337. Y el 786-899-0092. Y en el libro del Éxodo, así le dijeron, esfuérzate y sea valiente. Y Dios lo repitió como un mandamiento. Esfuérzate y sea valiente para que cruces al otro lado del Jordán y entres en la tierra prometida. Así es con todo en la vida. También dice que el reino de los cielos le pertenece a los valientes. Aquellos que no tienen miedo, que los buscan. No tener miedo no quiere decir una persona agresiva ni violenta, sino una persona con determinación a curarse, a buscar más, a tener conocimiento, a amar, a participar en la verdad y en las cosas correctas y como deben ser. Y muy interesante, Dios tiene ángeles. El Señor tiene ángeles. Y en la Biblia se habla muchas veces sobre ángeles. También se habla sobre arcángeles. Por ejemplo, en el libro de Génesis se dice que Dios puso dos arcángeles para proteger el Edén. Dos arcángeles. Así es. Y esos dos arcángeles en el jardín del Edén, pues cuidaban el Edén con... Eran querubines. Y lo cuidaban con espadas de fuego. Así es que cuando Adán y Eva salieron del Edén, no podían volver a entrar porque los querubines protegían el Edén o el jardín del Edén con espadas de fuego. Pues bien, cuando Jesús vuelve y resucita, ahí María Magdalena encontró que había un jardinero que cuidaba el Edén. Estaba en el Edén un jardinero. Ella pensó que era un jardinero, pero no era un jardinero. Era un ángel. Y estaba ahí en el jardín. Probablemente otro arcángel también, porque se habla del jardín de Adán y Eva. Y también se habla del jardín del Edén. Son arcángeles. Y vamos a repetir los teléfonos. 305-450-6337 y el 786-899-0092. Está usted en el aire, Ivonne. ¿Aló? Ivonne, adelante. Le escuchamos, Ivonne. Sí, doctor. Mi pregunta es sobre la diverticulitis. Yo quería saber cuál es la causa principal de la diverticulitis y cómo yo la puedo mejorar, porque me está dando muchas crisis. Sí, muy buena la pregunta, Ivonne. Ivonne llama y habla sobre la diverticulosis y la diverticulitis. Y hay una diferencia. La diverticulosis es cuando se han hecho muchas pequeñas hernias en el intestino que son como saquitos. Hay algunas veces que acumulan los alimentos, se acumulan las comidas, semillas, y entonces estos divertículos se inflaman y reciben el nombre de diverticulitis. Cuando se inflama, la diverticulitis por lo general tiene síntomas y lo importante es saber reconocer estos síntomas. Da un dolor estomacal, un dolor en el abdomen. Generalmente es más frecuente en el bajo vientre izquierdo, pero puede ser en el derecho, porque corresponden a lo que es los marcos colónicos que se inflaman. Muchas veces se puede acompañar de ese dolor abdominal con estreñamiento u otras veces con diarrea. Lo primero que tiene que hacer y el secreto que nadie habla es hacer una dieta. Haga una dieta líquida el día que tiene dolor hasta el otro día por la mañana. Si la dieta no resuelve el problema, pues le añadirá dos antibióticos que le va a dar su médico primario. Vamos con la siguiente llamada. Usted está en el aire. Sí, yo tengo diabetes hace siete años, un poquito más de siete años. Aún no sé, es de siete, nunca me ha subido. A veces un poquito menos de siete o siete, nunca me ha subido. Me levanto por la mañana en ocasiones con, por ejemplo, 23, 24. Y entonces, como a las dos horas, si yo me demoro en desayunar, yo tengo, me miro de nuevo y mi azúcar está en 140. ¿Por qué pasa eso? Si escúchamos a través del programa, nos llama con algo bien interesante. Ella padece de diabetes hace siete años. Y es importante saber hace cuánto tiempo padece de diabetes una persona. porque mientras más tiempo haya sufrido de esta condición médica, pues al médico le indica qué tanto debe preocuparse por la diabetes porque estar siete años bajo el efecto del azúcar tiene implicaciones. Al igual que la persona que ha tenido la diabetes por 20 años o por un año. Un año afecta menos, siete años afecta más. Y 20 años afectan aún más a la persona. Debe tener un control adecuado. Ella habló sobre la hemoglobina en glicosidad y también está en siete. Esperemos el número siete dos veces, curiosamente. La hemoglobina en glicosidad o la veraja del azúcar en siete significa buen control. Significa un buen control de la diabetes. La diabetes en ayunas por las mañanas puede estar, debe estar en menor de 120 en el diabético. Y en la persona no diabética, por lo general, tiene que estar en menor de 99, menor de 99. Pero hay un secreto. Después de comer, el azúcar puede subir hasta 180 porque es posprandial. Por esa razón, lo que cuenta es el averaje. El averaje le va a dar una mejor indicación de cómo está controlada la diabetes. Y también que las máquinas de esquiarse el azúcar no son muy efectivas. Estas máquinas, si se toma el azúcar en un dedo, le dan una cifra. Y en el otro dedo, la misma mano, en el mismo momento, dan otra cifra. Porque hay factores que intervienen sobre la máquina del acu-check o el glucómetro. Como, por ejemplo, la presencia de alcohol en el dedo o el sudor de la mano afectan la lectura del glucómetro. Y por esa razón, es importante saber este dato, que esos glucómetros, ninguno es efectivo. Y hay otra compañía dando unas máquinas para el azúcar que se ponen en la piel. Pero es un truco porque este parche contiene un aguijón. Un aguijón debajo del parche donde la persona tiene que enterrárselo en la piel. Y es algo terrible. Conozca estos trucos que están haciendo las compañías farmacéuticas. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Han dado un prognóstico de que tal vez en los próximos 10 años pueda haber un déficit de 10 millones de médicos en los Estados Unidos. Esto debido a que se están graduando muchos médicos que están tomando diferentes ramas y estudiando otras cosas. Por las dificultades que está teniendo la medicina hoy en día. También muchos médicos son excluidos en grandes monopolios donde pertenecen a ciertos seguros médicos y dejan de estar libres o participar en la medicina libre de los Estados Unidos. Por decirlo así, estos médicos son secuestrados. Por lo tanto, ese déficit de médico va a traer el incremento en las telemedicinas. Las telemedicinas son formas de consultar a través de videocámaras donde los pacientes que no tienen condiciones médicas severas pueden ver a un médico virtual. La medicina es una profesión y no un negocio. Mi amiga, ¿te has enterado lo que le ha pasado a Beatriz? ¿Se le ha hecho difícil escoger un plan de Medicare? No me digas nada. A mí me está pasando lo mismo. Por eso, yo me quedo con Doctors Healthcare Plans. Doctors Healthcare Plans tiene diferentes planes para escoger con beneficios como una tarjeta con 275 dólares al mes para ayudarte a pagar tus alimentos. Artículos sin recetas, utilidades, comidas preparadas. Todo para personas con Medicare y Medicaid. Tú decides cómo gastarlo. Además, Doctors Healthcare Plans tiene planes sin referido para visitar especialistas. Cobertura dental que incluye un implante, coronas y tratamientos de endodoncia. Cobertura de medicamentos recetados con cero copago para los niveles 1 al 6, transporte ilimitado y una extensa red de proveedores y hospitales. Con Doctors Healthcare Plans a mi lado, no hay quien me siga el paso. No me lo digas dos veces, te lo creo. Doctors Healthcare Plans, su salud, nuestro compromiso. Vamos con la próxima llamada. Buenos días, doctor. Muy buenas, muy buenas. Muy buenas. Doctor, quería hacer una consulta. Yo padezco hace tiempo de lumbago. Una vez un médico me recetó el salicilato de sodio y me alivió enseguida. Pero aquí me han mandado el ibuprofeno y motrin y no me hace gran cosa. ¿Habría algún equivalente aquí de algo como el salicilato de sodio? ¿Algún equivalente? Porque ese fue el que más me sentó. Claro, escuchénoslo a través del programa. En ese momento el salicilato de sodio le alivió. El salicilato de sodio, para el médico que conozca su química y conozca el origen de la medicina, sabe que estamos hablando de una aspirina. Estamos hablando de aspirina. Ese medicamento en ese momento la alivió porque el dolor no estaba tan malo, pero ha ido empeorando. Ese medicamento que le dieron también tiene el potencial de licuar la sangre y puede decorar hemorragia en el cerebro. Hoy en día hay otros análogos del medicamento con menos efectos adversos. Lo que sucede es que la condición ha empeorado y no siempre es la misma. El cuerpo es dinámico. Debe usar medicamentos que no causen sangrados. Hay medicamentos más benignos, como por ejemplo naproxen. Y también se pueden hacer combinaciones de medicamentos para aliviar a la persona. Hay unos medicamentos para el dolor de espalda, conocidos como el pregabalín o la lírica. También pueden ser combinados con relajantes musculares, porque esos dolores contraen los músculos y causan fuertes contracturas musculares alrededor de las vértebras. Sara, ¿está usted en el aire? Ya me oyes, sí. Mire, doctor, yo tengo un problema en el páncreas. De las enzimas pancreáticas no llegan al intestino delgado. Entonces, yo quería saber si usted me podía dar una idea de que por qué me ha ocurrido eso. Yo le escucho. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muchas bendiciones y gloria a Dios, curación y sanación. Y que la explicación no solamente venga con la palabra de entendimiento, sino con espíritu de sanación para los órganos. Póngase la armadura del Señor, el peto que cubre los órganos principales. Así como lo dijo el apóstol Pablo. Esos órganos principales, páncreas, corazón, etc. Y ella habla de que si las enzimas pancreáticas no llegan al intestino, bien. Pues bien, el páncreas produce ciertas enzimas conocidas como la milasa y la lipasa. Primero que todo, dígale al médico primario que mide estas enzimas. A milasa y la lipasa. Tal vez está solo especulando. Me gustaría verlo en un papel por escrito. Porque si de lo contrario estamos hablando de una pancreatitis crónica, donde el páncreas se ha atrofiado y ha dejado de producir enzimas. Pero hay un medicamento conocido como el creón que puede devolverle esas enzimas a usted. Y ya estamos llegando. Tenemos a ver en líneas, pero hemos llegado ya al final de nuestro programa. Y queríamos despedirnos para todos. Que vuelvan a llamar en el programa siguiente. Que sigan llamando durante la semana al consultorio 305-450-6337 para responder todas las preguntas y al 786-899-0092. Y nos volvemos a encontrar en este programa. Un mensaje muy importante de él para todos. La medicina siempre debe ser sólida. Únanse a la visión de practicar la medicina en la forma del doctor Luis Felipe Felipe. La medicina como profesión y no como negocio. En esa plataforma, todos nosotros, en un llanto para todas las naciones del mundo entero y una petición a Dios decimos, en Dios nosotros confiamos. El desarrollo y progreso de la medicina no se detiene. Todas las enfermedades tienen su causa y a la vez su cura. En la vida moderna, lo inteligente es tener un médico primario con una visión futurista de las ciencias médicas. Estos requisitos los reúne el doctor Luis Felipe Felipe, quien siempre está en busca de las nuevas medicinas y tratamientos para que todos sus pacientes gocen de una perfecta salud. Ahora es el momento de contactar a Félix Varela Medical Center, el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, llamándonos al 786-899-0092 o visitarnos en el 3335 del West 4 Avenida de Jallalía. Nosotros tenemos la medicina como profesión y no como negocio. Nuestros beneficios incluyen transporte gratis, los medicamentos se envían a su domicilio y tenemos el servicio telefónico de emergencia las 24 horas del día. En Félix Varela Medical Center practicamos la medicina del siglo XXI ofreciendo una visión diferente de la medicina actual. En Dios nosotros confiamos.